Lo padre de verlos en contexto es entender que no es una medida con la cual nosotros nos comparemos para saber si tenemos tanta fe o no, para saber si somos dignos de este milagro o no. Para eso no son estas experiencias milagrosas. Mis queridos buscadores de tesoros, ¿cómo están en este día la gente y el mundo de YouTube? Hoy vamos a hablar de las conversiones milagrosas y de por qué ese tipo de conversiones como las del rey Lamoni y esas historias fabulosas del libro de Mormón. ¿Por qué es que esas historias así de milagrosas no están pasando en nuestras vidas? Así que, bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de empezar el video hay dos pequeños anuncios que quiero darles. El primero que me entristece muchísimo es que en plena cuarentena, imagínense, en pleno encierro se me rompió mi chancla. Estoy súper triste porque son las chanclas del cómodo estar en casa. Se me rompió la chancla justo cuando es más necesaria y cómoda en la vida. Se agradece su servicio y serán relevadas prontamente. El otro anuncio, que es mucho más importante, perdón, es que el video pasado cometí un pequeño error. Estaba mencionando que es muy probable que toda la familia de Amulek hubiera sido quemada en amonía. Pero agradezco muchísimas personas que me aclararon que no era así del todo cierto. En Alma 15.16 en esa escritura se menciona que los parientes de Amulek lo rechazan. Entonces es muy probable que, sabes, tíos, primos, hermanos, padre, hayan rechazado a Amulek por las enseñanzas cristianas. Sin embargo, todavía esa escritura no habla sobre su esposa y sus hijas y sus hijos, que son los que tal vez serían el enfoque principal del video pasado del que hablé también, en el sentido de que las personas que fueron quemadas eran esposas, hijos e hijas. Muchísimas gracias por las personas que escribieron. Pues todos cometemos errores y en este canal se fomenta el aprendizaje y el aprendizaje a veces incluye el que cometas un error y, bueno, pues que alguien te corrija y pues sigas adelante. Es parte del proceso y muchísimas gracias a todos los que comentaron y me pudieron proporcionar de la escritura. Se agradece muchísimo. Ahora sí, comenzando con el capítulo de este día, en esta semana estudiamos, o bueno, también yo estudié, un poquito sobre la predicación que tuvieron Amón y sus hermanos entre los lamanitas y cómo fueron las reacciones o cómo es que el pueblo lamanita recibió esas predicaciones. La historia de Amón, que es la que se nos cuenta en el capítulo 17-18 de Alma, es esta historia donde él llega y se hace siervo del rey y entonces, pues, cuida a los rebaños del rey y el rey se asombra de la fidelidad de Amón y entonces tienen una charla sobre el evangelio. El rey ora a Dios y entonces se desmaya y queda así como si estuviera muerto por tres días y entonces ya cuando lo van a enterrar, la esposa dice, oye, pero pues yo escuché de Amón el misionero o este profeta de Dios, dice la escritura, y quiero hablar con él. Y entonces la reina habla con Amón y Amón ve al rey y le dice, no, está muerto, está dormido en Dios y mañana despertará. Lo que es fascinante de esta historia y que tal vez a muchos nos atrapa, es que una vez que el rey despierta es otro, es alguien que ha nacido en Cristo, es alguien que, pues ya, es un discípulo del Salvador. Y en este tipo de historias solemos ver el poder de Dios manifestado en gran gloria, lo cual es fascinante para nosotros. Pero a veces podemos caer en la cuenta de, oye, a mí no me está pasando esto. Yo no estoy teniendo este tipo de experiencias, ¿sabes? Y me estoy esforzando por comprender el evangelio, por ser fiel. ¿Por qué no estoy teniendo este tipo de experiencias? Que fue, por cierto, algo que a mí me pasaba mucho cuando estaba pequeño, como no encontraba la manera. ¿Cómo voy a yo tener experiencias como las de el rey Lamoni o como su papá? Tal vez, como cuando yo era joven, te llegué a pasar que yo pensaba, pues me sentía frustrado con mí mismo. Sobre el asunto quiero explicar que aunque a veces podríamos sentirnos mal, porque no logramos avanzar tanto como nos gustaría. Quiero que pienses, porque muchas veces va a pasarte, o al menos a mí me ha pasado a mí, que pasa tiempo y me doy cuenta, ay, caramba, pero este error yo había dicho que ya no quería volverlo a cometer. Y lo dije hace seis meses y según yo estaba bien y ahora resulta que no estaba tan fuerte en eso, que creí estar firme, ¿no? Oye, creí que este problema o esta debilidad ya estaba superada y resulta que, caramba, después de dos años me estoy dando cuenta que no tanto. Y a veces puede ser frustrante para nosotros al tratar de seguir a Jesucristo y al volvernos como Él, el darnos cuenta que no estamos teniendo esos cambios tan fuertes, firmes y determinantes como parece que otros en las Escrituras sí estaban teniendo. Y entonces es cuando viene este gran tesoro de las Escrituras en el que nos pone en contexto de estas historias en un plan más eterno y general en lugar de particular. Lo que estoy a punto de leerte es del presidente Esratab Benson, él fue un profeta de la iglesia. Esta cita está en el manual de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el de Esratab Benson, en la página 93. Y él habla justamente de este proceso de cambio y arrepentimiento que debemos de ir dando, este proceso en el que nosotros llegamos a ser como Jesucristo y en el que muchos de nosotros a veces llegamos a sentirnos inadecuados, ¿sabes? A veces creemos que nuestros esfuerzos no están dando resultado o que simplemente no estamos logrando nada ni avanzando. Y entonces viene este increíble mensaje del presidente Benson. Conforme procuramos ser más y más semejantes a Dios, debemos tener cuidado de no desanimarnos y perder las esperanzas. El llegar a ser como Cristo es un afán de toda la vida y, con mucha frecuencia, requiere un progreso y un cambio lento, casi imperceptible. Constan en las escrituras ejemplos notables de personas en cuya vida se produjeron cambios drásticos, de forma instantánea. Como en el caso de Alma Hijo, de Pablo en el camino hacia Damasco, de Enós que oró hasta bien entrada la noche, y el rey Lamoni, de quien estamos hablando. Estos ejemplos asombrosos acerca del poder de cambiar a una grandes pecadores nos dan la seguridad de que la expiación puede alcanzar incluso a los que están sumidos en la más profunda desesperanza. Es decir, estos tipos de ejemplos nos ayudan a ver el gran poder que puede surtir la expiación y la influencia del Salvador en nuestras vidas. Pero hay una pequeña advertencia aquí, porque esto a veces es como las letritas pequeñas que no conocemos, pero que es importante que sepamos. Sin embargo, dice el presidente Benson, debemos ejercer cautela al hablar sobre estos ejemplos extraordinarios. Aunque son reales y elocuentes, son excepciones más bien que la regla. Por cada Pablo, por cada Enós, por cada rey Lamoni, hay cientos y miles de personas que hayan el proceso del arrepentimiento mucho más sutil, mucho más imperceptible. Y a mí me parece fascinante que use la palabra imperceptible, porque así podríamos sentir nuestros esfuerzos, podríamos sentir que nuestro progreso ni se siente. No siento que esté avanzando, no siento que estoy logrando mucho, no siento que estoy cambiándome radicalmente a ser más como Dios. Es casi imperceptible. Prácticamente así lo es. Y al hablar de estas personas que tenemos un cambio más gradual, el presidente Benson continúa. Día a día, se acercan más al Señor, apenas comprendiendo que están forjándose una vida semejante a la de Dios. Llevan una vida sencilla de bondad, servicio y determinación. Son como los lamanitas, de quienes el Señor dijo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo, y no lo supieron. Cuando yo era joven, o sea, más joven, me refiero a cuando tenía 15 o 16 años, cuando yo era un hombre joven, recuerdo que en varias ocasiones yo leí estas escrituras sobre el Amón y sobre el Rey y me sentía inspirado y decía, quiero tener una experiencia así y entonces me pasaba orando un buen tiempo o leyendo las escrituras un buen tiempo, o sea, me refiero a seguido, ¿sabes? Como aumentarte 15 minutos orando o media hora, cosas así, ¿no? Y buscaba tener ese tipo de experiencias porque yo quería ser tan poderoso como Amón que tuvo también una conversión así, o sea, se les apareció el ángel, pum, alma, hijo también y caramba, fueron profetas maravillosos. Yo buscaba tener esas experiencias, yo quería ser como alma, yo quería ser como José Smith quien tuvo su primera visión y también fue un gran profeta o quería ser como Pablo que tuvo su visión en Damasco y quería como seguir, ¿sabes? esa línea que los profetas habían tenido de experiencias y llegar a ser como ellos y entonces yo me encontraba buscando constantemente eso hasta que encontré este tesoro en las escrituras, esta maravillosa cita del presidente Benson que me hizo entender que la regla no era así. El presidente Benson menciona con claridad, esa es la excepción, no la regla. Si tú has tenido la bendición de tener, obtener a alguien, o sea, que tú hayas tenido esa experiencia o conocer a alguien que la haya tenido así tan maravillosa y genial, qué increíble y maravilloso, como dice el presidente Benson, son reales y nos dejan ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Sin embargo, son la excepción, no la regla. Si ponemos el plan de nuestro Dios en perspectiva, estamos hablando de que él quería un proceso de crecimiento gradual. Él quería que nosotros evolucionáramos como seres, es decir, fuéramos creciendo, no revolucionáramos así como ¡pum! un golpe brutal. En ocasiones se da, pero el plan original no era así. El plan original es que nuestro carácter y naturaleza fuera cambiando conforme nosotros nos esforzábamos por ser discípulos fieles de Jesucristo. Ese es el plan y es un plan a largo plazo porque el plan de nuestro Dios no es simplemente agarrarnos porque si eso fuera pues caramba, sería como una varita mágica que Dios así como ¡pstst! convertido, listo. Y no funciona así porque es justo lo que el plan de Dios quiere, quiere cambiarnos desde adentro y eso toma tiempo. Pero hablando incluso de estas experiencias porque estoy seguro que tú podrás conocer a algún ex misionero o tú mismo a un familiar o incluso una experiencia así que ha pasado en tu vida. Seguro conoces de estas experiencias que son milagrosas y que son geniales y que también contamos en conferencia general ¿por qué no? Y quiero hablarte un poquito del propósito por lo cual sí existen esas experiencias. Hay un élder un 70 autoridad general aquí en mi país es el élder Izaguirre y aquí te estoy poniendo una foto de él con su esposa cuando fueron presidentes de misión y él una vez vino a una conferencia de estaca a nuestra estaca y nos contó una historia que para mí quedó muy marcada voy a cambiar un poco los detalles porque lo que me encantó de lo que él nos enseñó fue el tema en lugar de la historia pero ahorita voy a tratar de recordar un poco la historia para poder explicarte el tema y así que tal vez voy a hacer variaciones espero no hacer varias o sea no muchas voy a tratar de apegarme más a lo que yo recuerdo que él nos contó cuando él fue a la misión cuando él fue misionero joven él cuenta que fue un pueblito en el que les era muy difícil enseñar y predicar imaginen algo así como pues no tan como amonía de alma pero un lugar donde simplemente la obra no se podía sembrar no se podía hacer mucho porque la gente no quería escuchar y entonces él dice que había una persona enferma parece como yo recuerdo que era una enfermedad terminal algo ya definitivo y la gente pues era un pueblo chico la gente conocía y pues sabía que esa persona iba a morir y entonces dice que él y esta es la parte que no recuerdo muy bien de la historia como lo conocen o como es que llegan a entrar en su casa el chiste es que le dan una bendición del sacerdocio y la persona se cura así como te lo estoy diciendo se cura 100% curada libre de todo y entonces dice que se hizo un super escándalo en todo el pueblo porque oye todos ya sabíamos que Juanito ya se iba a morir y de repente llegó este misionero le dio una bendición y ya Juanito está de pie y ya no se va a morir y está vivito y coleando y entonces dice que se juntó mucha gente en la casa de Juanito pero a pesar de que esas 150 personas que vivían en el pueblo vieron el milagro sabían que ese misionero de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días había sido la persona que puso las manos sobre la cabeza de Juanito y le dio la bendición del sacerdocio y sanó el élder Isaguirre nos contó a pesar de que todos vieron eso no cambió nada nadie nos escuchó nadie se convirtió nadie nos abrió la puerta para predicarles en su casa nadie y entonces el élder Isaguirre nos contó que mientras reflexionaba en esto entendió que la experiencia que había vivido él con esa maravillosa manifestación del poder de Dios no había sido para el pueblo él dice que en medio de su meditación él escuchó prácticamente al padre explicarle y decirle esto no lo hice por ellos lo hice por ti entonces él se dio cuenta de que ese milagro no fue para beneficiar al pueblo porque al final nadie escuchó sino fue para beneficiarlo a él me explico no para beneficiar a todos públicamente sino para bendecir la vida de él en privado como Dios suele hacer las cosas uno a uno y entonces la idea que a mí dejó en mí el élder Isaguirre fue que muchas veces esos milagros esas pequeñas cosas o grandes cosas van a ser para mí para disfrutarlas yo para sentir un poco del amor de Dios yo no necesariamente para que todos vean y se convenzan ni oh wow qué milagrazo sino para que yo pueda sentir el amor de Dios ese día y que el élder Isaguirre en ese caso estando en su misión con nadie escuchándolo que él pudiera saber que Dios aún seguía con él que no le había abandonado que no sentía que su obra no valía nada a pesar de que nadie lo estaba escuchando ese milagro podía haber sido la forma en la que Dios lo estaba diciendo yo estoy aquí contigo yo no pienso que eres un fracaso yo te sigo sosteniendo como mi representante como mi enviado y eso me hace pensar en todas esas historias maravillosas que vienen aquí tal vez a muchas personas no le importe tal vez a muchas personas no le interese lo que le pasó a la Moni o los milagros que vieron en la tierra de los Lamanitas tal vez a la gente no le interese pero este milagro esta gran obra si la hizo para ti y aunque eso no implique que tú vas a tener un cambio tan dramático para como nos decía el presidente Benson estas son las excepciones regularmente aquí en las escrituras vemos las excepciones pero Dios las puso aquí para mostrar su amor para que tú te enteraras de para que tú supieras que a él si le importas me explico así como el élder y Zaguirre ese milagro fascinante no fue para las personas para convertir a muchos fue para que él sintiera el amor de Dios así esto no está hecho para que las personas se superen a los hombres ni wow no que claro también pero el punto principal era para ti el libro de Mormón está hecho para mí y al entender un poquito esto así al entender que los milagros como los que pasa con Lucy reviviendo a Sofron o lo que pasa con la conversión milagrosa de la Moni lo padre de verlos en contexto es entender que no es una medida con la cual nosotros nos comparemos para saber si tenemos tanta fe o no para saber si somos dignos de este milagro o no para eso no son estas experiencias milagrosas hay una historia fascinante de un jardinero es un video que quiero recomendarte pero para resumirte el video básicamente lo que pasa es que este jardinero está cortando plantas cerca de es un jardín muy grande pero está cortando el planta cerca de la calle y pasa una persona y se da cuenta que él estaba cortando cada planta con mucho detalle y mucho cuidado y entonces empieza una conversación donde la persona le comenta oye ese es un trabajo increíble y el jardinero le empieza a explicar que pues es un trabajo que le ha tomado mucho tiempo aprender y que también no solo le ha tomado mucho tiempo aprender sino también le ha costado mucho trabajo ejecutar cada planta cortándose individualmente cada hoja individualmente y llega el punto donde pues el hombre dice wow la verdad es que es un gran trabajo pero como no te cansas de todo esto como es que no te abrumas y lo dejas y entonces el jardinero lo invita a un balcón algo una parte elevada dentro del jardín y entonces cuando sube alcanza a ver todo el jardín y todo el gran trabajo que ha hecho y el jardinero le explica cuando me siento abrumado cuando me siento cansado siento que la tarea es mucha yo subo aquí para poder ver todo lo que sí he logrado de esa manera el jardinero no se abrumaba con todo lo que le faltaba o todo lo que todavía no había podido hacer sino que se regocijaba en lo que ya había logrado y entonces a veces es importante para nosotros poner en contexto nuestra conversión el decir es que todavía no soy quien quiero llegar a ser pues claro que no y eso no va a pasar en esta vida nuestra meta es llegar a ser como nuestro padre celestial eso no va a pasar en esta vida punto y más adelante en el milenio tendremos que desarrollarnos también nuestra meta es todavía muy alta no puedes desanimarte porque te compares con el resultado final porque es nuestro padre celestial lo que tienes que hacer es más bien ver lo que puedes o has logrado tomar la perspectiva de tu discipulado así como este jardinero hacía se iba hasta arriba y veía todo lo que ya había logrado así podemos hacer cada uno de nosotros para darnos cuenta como la expiación si ha tenido un efecto profundo en nuestras vidas si bien no fue un efecto de un día como lo podemos ver en la vida de Lamoni ha sido un efecto poderoso no quiero quiero que pienses en esto no significa que porque tú no hayas tenido una experiencia así que tu experiencia de conversión sea menor o menos importante o menos significativa no eso sería menospreciar la conversión el arrepentimiento y hasta la expiación cada interacción que tú tengas con la expiación y el poder de Dios ya es maravillosa en sí mismo tal vez no sea en un día dramático como en las experiencias del rey Lamoni o en tres días no es bien porque estuvo casi muerto tres días pero el hecho de que tú estés interactuando con la expiación del salvador y que ella te esté moldeando eso en sí es un milagro de intervención divina con mucho poder así que algo que yo encuentro útil es ver hacia mi discipulado en contexto tengo que darme cuenta del desde donde vine y a dónde he llegado y ver cómo cada día ha formado parte de esa pintura completa cómo todo empieza a cobrar sentido en el contexto de mi discipulado y este es un proceso diario no es que el gran discípulo de Jesucristo se convierta en un día es un proceso de años y de toda la vida como decía el presidente Benson cuando pensamos en Nefi y el barco no sé si recuerdan eso que vimos cuando empezamos este programa veíamos que Nefi construyó un barco increíble pero también vimos que Nefi explica que cada madero fue labrado de manera especial Nefi no construyó un barco increíble de un golpe lo construyó madero a madero y si tú y yo queremos tener una conversión increíble y admirable tendrá que ser madero por madero día por día una cosa a la vez un poquito aquí y un poquito allá línea por línea precepto por precepto el señor ha llenado las escrituras de estas ideas para que nosotros la entendamos así todos nosotros debemos tener ese tipo de experiencias como las del jardinero en las que sí, tal vez no podamos construir un jardín en un chasquear de dedos pero podemos subir al balcón y ver el jardín que ya hemos creado eso es poner en contexto nuestro discipulado y a mí me ha pasado en ocasiones tal vez no sentía que a los 17 años era el mejor discípulo de Jesucristo pero al ponerme ahora en contexto puedo darme cuenta que eran pasos esenciales que estaba dando yo en mi crecimiento igual en la misión igual regresando de la misión aunque llegué a sentirme estancado algunas veces ahora puedo ver en contexto de mi discipulado como esas experiencias me ayudaron para llegar a comprender más el plan de Dios eso es lo maravilloso de poner tu discipulado en contexto aprovechando esta idea del contexto de tu discipulado por favor escríbeme en los comentarios un momento en tu vida en el que has subido por así decirlo ese balcón y te has dado cuenta de todo el jardín que hayas creado en qué momento en tu vida cuéntame por favor en los comentarios en qué momento en tu vida te diste cuenta de lo que ya habías logrado y eso te ayudó a sentirte más satisfecho contigo y tu discipulado el camino para llegar a ser más semejantes a Dios es un camino largo es un camino que no es sencillo y es un camino que no se recorre en un día ni en tres días como la moni la moni aún tuvo que aprender un buen de cosas ahí no es el final de la historia de la moni la moni todavía tenía que consultar al profeta todavía tenía que trabajar en la conversión de algunos amigos en su propia conversión la obra no estaba acabada ahí la obra continúa y lo maravilloso saber en contexto de todo esto es que esos grandes o pequeños milagritos que vamos viendo del poder de Dios en nuestra vida son semillas que Dios ha dejado en el camino para recordarnos que vamos por el buen camino para recordarnos que Él no se ha olvidado de nosotros que Él nos ama y podemos confiar en su mano para seguirnos guiando muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más de tesoros en las escrituras espero lo hayas disfrutado mucho este es un tema aunque sencillo yo siento que fue un capítulo corto que espero hacer capítulos más cortos cada vez es un tema muy importante que creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de crecer si sientes que hay alguien que debería saber y entender esto mejor te invito a compartir este video con él casi se me olvida decir esto muchísimas gracias a todas las personas que ya han escuchado nuestras canciones tanto en Spotify como en YouTube para las personas que no sepan las canciones ya están también disponibles en YouTube les voy a dejar el link en la descripción si no es que lo estoy poniendo justo aquí donde pueden picarle ahí donde dice y y ahí les va a salir el video para que le piquen y ya lo puedan ver hicimos una lista de música de canciones Sud para ustedes para las personas que quieran está en YouTube voy a dejar el link aquí abajo si no es que acá también y lo que pasa con esas canciones es que son varias canciones Sud que conocemos incluyendo las nuestras y conforme nosotros vayamos sacando más música vamos a ir incluyendo más que por cierto ya estamos preparando mucha música muy padre y estamos muy emocionados porque ya la escuchan pero bueno en fin los invito a escuchar esa playlist la pueden poner los domingos cuando ustedes gusten los domingos generalmente es muy bueno porque trae mucho el espíritu muchísimas gracias por ver yo soy Braulio Sánchez y nos estamos viendo la próxima semana en Tesoros en las escritoras venid a Cristo pide su amor Él te escucha y te cuida con su luz ven a Cristo